Un gran compromiso, una gran responsabilidad, tenemos que seguir trabajando, eso exige la ciudadanía y los estudiantes, y bueno, tenemos que estar a la altura de la exigencia de ellos. ¿Por cuántos años enfrenta esta institución? Por cinco años, ya ahora cumplimos siete años y nos esperan cinco años más. Una confianza también depositada en su persona para asumir nuevas. Y también eso significa una responsabilidad, una doble responsabilidad, porque eso es lo que tenemos que nosotros ofrecer a la ciudadanía, a los estudiantes, y bueno, esa confianza nos la vamos a desfuegar. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se deja también este año, un 22, un cierre, año también más que bueno para la facultad? Y tenemos desafíos muy grandes nosotros, la construcción de nuestro previo de 20 hectáreas, que el año próximo vamos a iniciar ya el campus definitivo de la Umbes, y bueno, hoy estamos cerrando muy bien, académicamente tenemos excelencia, y desde el punto de vista de infraestructura y edilicia, ni qué decir, tenemos a la vista. ¿El nivel académico? El nivel académico, sí, tenemos todas las carreras habilitadas y carreras también ya acreditadas. ¿Se vienen más esas fiestas para el 2023? Sí. ¿La confianza de asumir carreras? Así mismo, sí, vamos a ir acreditando más carreras y vamos también a construir más edificios. Bueno, ¿como vicerectora a la magíster Alba también? Así mismo, ella me ha acompañado antes de los cinco años. Muy felices por la confianza que ha puesto la asamblea universitaria, en este caso, en mi persona. Bueno, de pasar a ser decana ahora como vicerectora, un cargo que implica más reprendibilidad también. Así mismo, siempre los desafíos son buenos, y más todavía que la educación superior es tan dinámica, entonces nos exige ir trabajando cada día más. Bueno, ¿cómo cerró también como decana de la Facultad de Ciencias Humanas, una facultad muy importante, muy renombrada también en la institución? Con mucha satisfacción, he cerrado con 450 alumnos, con cuatro carreras totalmente habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, entonces realmente me retiro de esa unidad académica con mucha satisfacción. ¿El nivel académico también es muy importante en esa facultad? Sí, es muy importante. Siempre hemos trabajado por la calidad. Tenemos la satisfacción de que nuestros estudiantes están ya trabajando. Normalmente, lo que uno siempre está trabajando es el perfil de egreso de los estudiantes, de manera que puedan insertarse rápidamente al mundo laboral. Bueno, ¿qué es lo que se va a buscar también al frente de este cargo muy importante para la universidad? Y trabajar por la calidad educativa. Tenemos muchos desafíos, los desafíos de la acreditación de las carreras que hoy día nos exigen muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando mucho hacia ese campo. ¿Acompañando a la figura también del rector? Yo voy a ser una compañera del señor rector, ¿verdad? Voy a estar acompañando toda su gestión, así como lo establece la carta orgánica. Gracias. 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 Gracias.